Como están queridos amigos, más de 30 capítulos, 8 meses, siempre en vivo, totalmente en vivo, son las 19.02 y está arrancando un nuevo encuentro aquí de Hola Motor, ustedes saben, para distraerse, para conversar, para revisar el mundo de las noticias tuercas, pero también de la vida, junto como siempre con mi socio de amigos, Juan Pablo Silva, que hoy día está muerto de calor, mire yo vengo con Parca casi de montaña y él, mire, mire, Estoy en polera, lo que hace que soy más jovencito, no, la verdad es que a mí me gusta el frío, a mí en los tours siempre me dicen, no, no es referente porque yo no me abrigo mucho, yo estoy acostumbrado a andar en el frío, no estoy andando en moto mucho, así que por lo menos para sentir que ando en moto. Qué bueno, Juan Pablo Silva, oye, hoy día hay el invitado, los invitados, ¿tiene zapatos, tiene ropa? No, pero que me dejó impactado con el gran invitado que tuvo hoy día, o sea, primero cómo llegó, en qué moto llegó, y llegó con uno de los invitados, lo llegó a la espalda, ¿cómo eso? Me lo traje en la espalda al invitado de hoy, porque hoy día estuvimos haciendo unas pruebas y de verdad este invitado canta, reproduce un sonido increíble, la gente que le gusta en su casa hacer los karaoke, quien hace pequeños eventos, clases, y bueno, señores y señores, nuestros invitados de hoy, el parlante, Bose, y ese... Tenemos S1 y L1, S1 y L1, S1 Pro, Pro y L1 Pro, oiga, pero ¿sabes que aquí estuvimos haciendo unas pruebas en mototrail y casi llegó para ciudadano, oiga? Lo que pasa es que la verdad es impresionante este que es el L1, que tiene más o menos de un metro ochenta de altura, suena impresionante, yo lo probé en un tiempo atrás en autódromo de... un autódromo y la cuestión sonaba a todo el autódromo, y este sonaba más que el otro, porque este es el modelo nuevo, el L1 nuevo. ¿Cuántos parlantes tiene don Alexis? Porque usted... Oiga, puede tener... Hay varias medidas, ocho, doce, treinta y dos. Treinta y dos parlantes. Oiga, pero es de verdad increíble. Mire, Marcelo Castellanos nos está viendo desde Talcahuano, amigo Alexis, un abrazo. Oiga, ¿sabe por qué nos está viendo? Porque Guachipato juega más tarde, porque si no, no nos estaría viendo. Ahí le vamos a contar desde la Sudamericana, ya como todo lo voló a montar. Mámoslo, un escondido, usted, este parlante me lo presentó, lo trajo, se lo mostraron, y una cosa impresionante, porque el otro también, pero el más chiquitito, pero que después va a mostrar el más chiquito como llegó. Pero este, usted, la música que me puso, la tenía que arreglar, porque yo escuchaba los violines por un lado, el piano por el otro, la voz por un lado, por otro, impresionante. Qué bonito, mire, Hernán Muñoz Uribe, Alexis Carvera, el culpable de haberme subido a las dos ruedas, mire, Juan Pablo Silva, por favor, mire. Está bien. Le mandamos un gran abrazo a Hernán Muñoz Uribe, que se compró una 300, una Sontes. Una Sontes, bueno. Y la personalizó, así que un gran abrazo al gran Hernán Muñoz, querido amigo, y qué bueno que tenga sus Sontes T310Z. Ya, pero cuénteme, ¿por qué hizo esa magia? Ya, mire, yo le puse una música que es jazz, sesión, jazz blues. ¿Sabe por qué pongo esa música? Me gusta para trabajar. Pero estos señores invitados hoy día son tan maravillosos, pero como que la sectorizaron. Entonces, claro, usted está escuchando el contrabajo, usted está escuchando por otro lado el piano, y el violín como por acá. Oiga, de verdad, muy bonito, muy rico, una experiencia increíble. Es increíble. Y fundamentalmente porque la mayoría de los parlantes que uno compra en el mercado, el que yo tengo en mi casa, y uno dice, oh, que suena bien, suena fuerte. Pero una cosa es que suene fuerte. Pero otra es cuando ya empezamos a escuchar este audio profesional de Bose, y notamos que el piano está por acá, que aquí está el contrabajo, que acá está la guitarra, fundamentalmente porque son como, mire, hay un gran bajo. Ahí Juan Pablo Silva está tapado, pero si usted sacara toda esa rejilla, tiene un gran parlante que se encarga de los bajos, y delante de él tiene tres canales, como si tuviera tres parlantes más, pero que ya se ocupan de los medios y de los altos. Pero mire, primero, este fue una fiesta espectacular. ¿Cuántos invitados? Fucha, esto es como unas 60 personas, por lo que he escuchado más. Más, más. Pero el otro, el otro, que usted llegó en la moto. ¿No están los afueros hoy día todavía? Que nuestro editor ahí, nuestro director, no puede poner como llegó usted en la moto, que sería muy bueno. ¿Cómo llegó, mire? Cuéntenme, mire, ¿a dónde viene el parlante? Bueno, además, además de la alta fidelidad profesional, del sonido que reproducen estos Bose, sin duda también la portabilidad que tienen es muy, muy grande. Por ejemplo, tienen una mochila que es de la marca, en la cual uno, en la parte de arriba tiene el cable, y además como son livianitos, usted se lo pone en la mochila, se sube a su moto, mire, ese scooter BM, ya lo tiene vendido, ¿no? Sí, está ahí ya. Oiga, pero aparte de eso, cuando ustedes estaban haciendo la prueba, vinieron dos gentes y nos van a comprar dos parlantes, porque son inalámbricos. Bluetooth. Aparte, usted estaba con una... Mira, así se... Mira, que ese espectador, usted estaba con una aplicación que lo vi con su celular ahí. Oiga, ya, usted sabe que yo no soy muy bueno para el tema de las aplicaciones. Bueno, pero ahora me costó tan poco, y si a mí me cuesta poco, quiere decir que la cuestión es chancaca, es facilísimo y es muy amistosa. La aplicación la busca uno ahí y se instala súper fácil, enlaza apretando el botoncito del Bluetooth, y ya desde tu celular eres absolutamente el DJ para manejar este Bose. y más allá de que escuchemos buena música, cantemos, hagamos karaoke y la familia, también nos sirve con fines profesionales para eventos, donde yo voy a presentar un auto, una moto, voy a hacer una clase. Y lo otro... Usted que es instructor. Sí, espectacular. Espectacular. Con esto... ¿Sabes de qué me acordé, Juan Pablo Silva? Cuando estábamos a punto de partir una caravana contigo, uno de los tours, y tú prácticamente tuviste que... te subiste a la camioneta y tuviste que gritar. Mira, ahí Marcelo Castellano dice que es excelente marca y tecnología de la marca Bose. Tú tuviste que gritarle a todos los que éramos como 30. Sí. Imagínate, el próximo paseo... No, con el micrófono, espectacular. Pero ¿sabe lo otro que me llamó la atención? Es que mediante Bluetooth, usted conectó dos parlantes, o sea, puso una... Acá nuestro salón de venta, lo dejó hecho una discoteca en nada. Bueno, por eso yo le dije que bajaron a reclamar y nos amenazaron con paz ciudadana. Y parece que nos está viendo ahí el... Le mandamos saludos cariñosos a José Miguel Donoso. Estamos junto a José Miguel Donoso también. Los autos increíbles de la vía, acá en Vitacura 9667. Nos vino a ver que bajáramos la música, después se quedó él. Sí, dijo que se lo regalamos de cumpleaños. Bueno, así que... Oiga... Que haga mérito. Ahí nos están mandando un saludo. Don Rodrigo Estela Aguirre. Dice, estoy disfrutando un vinito sutil, JP. Bueno, el programa. Aguérdese que yo vendo vinos también, por don Alex. Así que disfruta el vino. Es un espectacular vino ese. Así que disfrútalo mientras nos ve. Y ¿sabes cuál es la gran gracia de estos parlantes? Que a través de Hola Motor, hoy día los vendemos a los precios que está mostrando en pantalla. Pero no solo eso. Ayudamos a una fundación de una escuela que está en Illapel. Que la vez pasada hicimos un video de ellos. Súper lindo, ¿no? Súper lindo. Que... Como les explicamos la semana pasada, ellos están en Illapel. Son 17 niños. Hoy día están muy complicados con el tema de la pandemia en el sentido de que no pueden salir. Yo les dije que nos apandrinamos y una vez al año a que los niños jugaran con las motos. Fascinados con las motos. Fascinados con las motos. Les entregábamos regalos, les entregábamos algún aporte para el colegio. Por eso, ayudas o no ayudas. Por cada parlante que nosotros vendamos, ellos les vamos a dar 10.000 pesos en el S1 y 20.000 en el LR1. O sea, y aparte de eso, esto salió la semana pasada. ¿Se acuerda quién se ganó el casco la otra vez? Una persona que estuvo más complicada, tuvo que hacerse un PCR, pero bueno, le salió negativo. Así que qué bueno. Pero bueno, esa persona vino... Le quedó mal el casco. Vino y me dijo, señores, tomen. Gané, pero... Gané, pero con su buena... Con su buena... Corazón. Corazón. Y su gran cabeza, porque le quedó chico. Quiero que hagan algún concurso, alguna rifa, para que le junten más dinero a esta gente. Entonces estamos... Primero, estamos saliendo con un concurso con Pizz Auto, que les vamos a regalar un auto para... ¿Un auto? Un auto, miren. ¿Un auto ahí? Me lo puede regalar a mí, ¿no? Y no es cualquier auto. Oiga, gran, gran valor ahí. El ganador de nuestro concurso, Antonio Flores. Antonio, te pasaste por este gesto. Son bromas ahí. Bueno, el casco no sé por qué no te quedó muy bien, pero tu corazón habla de ti y nos trajiste el casco para hacer esta rifa, también para sumar a esta réplica maravillosa, preciosa, de este Hyundai. Ahí, ¿quién lo corrió? Miren, tengo que poner chico los ojos. Neville. 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 Ese auto fue que el año pasado, cuando corrieron en el... En Concepción. En Concepción, en Rally Móvil. 2019. Rally Copec. Fue uno de los accidentes más impresionantes, así que es un autoícono. Pero, tranquilo, les vamos a dar comunicaciones, cómo hacerlo, porque gente se dio sumando, si quieren donar más cosas para esta gran... Rifa. Esta gran rifa, esta gran cosa que estamos tratando de hacer para apoyar al colegio. Así que la donación es bienvenida. Ya les vamos a decir cómo va a ser la rifa, porque la verdad nos complica la rifa, porque yo creo que muchos van a participar. No, y a través de nuestras redes sociales, también la periodista Natalia Sarria va a estar informando a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, la forma de participar de esto, que en el fondo es para recaudar fondos y llevar una pequeña sonrisita ahí a estos exquisitos niños de Iapel que este hombre con su corazón, su empresa Mototravel, los abrazan, los apadrinan y les llevan un rato de felicidad. Tengo que contestarle a algunas personas. Nos acaba de mandar saludo Mauro Calvanese, dice que con estos parlantes se vuelve loco con Pablo Silva. Usted los puede comprar como quiera, acuérdese, va a aportar al colegio. Eso es, Mauro Calvanese, gran productor ejecutivo del nuevo suceso radial que se llama Motor Digital en Radio Universo y Radio Digital FM. Usted está ahí. Anita Isabel Hidalgo, hola queridos amigos de La Motor, saludos desde la nueva plataforma. Oh, ya tengo que mandarle una gran felicitación. Donde confluye todo el transporte, un nuevo sitio referente, Espacio T, así como T de Tomate, Espacio T.cl, felicitaciones Andrés Lang, un colega, un amigo, le costó, sacó adelante este gran proyecto, Espacio T, para toda la gente que quiere saber ahí de los camiones, del transporte, de la electromovilidad, hasta pruebas de moto, fíjese, Juan Pablo Silva, capaz que nos llamen a nosotros para participar ahí y hacer nuestro aporte. Oye, Matías Vázquez Osores nos da una noticia súper linda. Matías Vázquez, gracias por comunicarse y estar viéndonos nuevamente. Dice, como siempre viéndolos, el Woman World, Car of the Year, sumó otra chilena a este grupo. Paola Leighton, de Chile Autos, será jurado. ¿Saben qué? Paolita Leighton, te felicito, ahí la periodista, la editora de Chile Autos, y ella va a ser una nueva periodista especializada del rubro de autos en este premio que es el Car of the Year, pero de las mujeres. ¿Y por qué dice segundo jurado? Porque ya estaba integrado por otra gran periodista chilena, Francisca Muñoz Matus, la creadora, ¿eh? Francisca Muñoz Matus, creadora del sitio Automujer, automujer.cl, señor director, Automujer. Así que felicitaciones a la Fran Muñoz, a la Paulita Leighton, nuestros jurados en el premio del Car of the Year, Women World, Car of the Year, el femenino. Grande chiquilla, gracias Matías Vázquez Osores por compartirnos ese chimento. Y nosotras, dice Claudia Sánchez, las chicas de Espacio T. Oye, pero Espacio T también tiene, ustedes saben lo fuerte, lo popular y lo triunfadora que se han vuelto las mujeres, mejor ni me... Ani y Clau. Ani y Clau están ahí junto a Andrés Lang en Espacio T, Anitta, grandes periodistas y les mandamos un beso y un abrazo y felicitaciones y todo el power para estar viendo y la gente, por favor vean Espacio T.cl. Oiga, y ya que estamos aportando, den el pulso también para poder vender, para poder apoyar el colegio también. El colegio. Acuérdese, ponga los precios, vos sigas ahí aprovechando de, ponga los precios cuando nos pueden contactar a través de Mototravel, venir aquí a Bitagura 9667, le podemos venderlos para adelante, para la casa, no solamente son para fiesta, así que ayúdennos a ayudar. Ese es profesional 100%, es espectacular y ese ya es un juguete espectacular. No, los dos son profesionales. Son profesionales, así que ayúdenos a ayudar, así que los espero acá en Bitagura 9667, Mototravel.cl, mi teléfono, como quieran me ubican y ahí estamos. Oiga, pero usted anduvo probando una camioneta el otro día que la semana pasada hablamos algo, ahora anda en otro auto de la misma marca, cuénteme, 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 cuénteme. No voy a poner, tenemos piso de lentes Juan Pablo Silva, ¿no? Todavía no. Todavía no, oiga, pero estoy buscando, estoy buscando. Ya, oiga, se la tiré ya en todo caso al oficial, pero mañana que vamos a comer con la sueño, vamos a decirle. Exactamente. ¿Te cuesta conseguir tus sueños, Juan Pablo Silva? Yo ya te dije, yo ya te dije, persigue tus sueños en la nueva Hunter de Changán, una camionetaza que tal como dice mi socio de amigo, está en Chile desde el año pasado, pero ojo, que este año una novedad súper importante, la Changán Hunter sumó una nueva. Ah, sí, porque te vi en una camioneta nueva que tenía con unos neumáticos. ¿Le gustó el color o no? Pero no, el color es precioso, a mí me encanta el color. El azul, el azul. Bueno, esta versión es la versión Elite. ¿Cuál es la diferencia de esta versión Elite, Juan Pablo Silva? Bueno, viene a ser el tope de gama de esta, la primera camioneta de Changán en nuestro mercado, al ser tope de gama, es 4x4, tiene el motor diésel y tiene claras ventajas y atributos para el off-road. Mire los detalles de la fotografía. Mira, yo la he visto en la calle y me encantó, se ve bonita. Súper linda. La verdad, el señor gerente general de la marca me la ofreció para que la manejara y todavía no la presta. Don Cristian Jaramillo, lo estamos esperando, lo hemos estado llamando para que venga a Hola Motor. Mira, esta camioneta Juan Pablo Silva la llamó al sector off-road de los Mike Tennis. Usted lo debe conocer para hacer que hierba loca un poquito antes. Oye, de verdad, es muy sencillo ser un piloto experto 4x4, gracias a la sencillez de la transferencia y lo mejor de todo que esta camioneta elite, a diferencia de las otras tres versiones, esta tiene llantas all-terrain. Usted que es un capo del todoterreno me puede a lo mejor explicar por qué una ventaja. ¿Son las llantas o los neumáticos? Son los neumáticos. Ahora, la llanta es aro 17 y esta es aro 18. Bueno, primero que nada, déjela ahí, señor director, ahí se nota perfectamente lo que es un all-terrain. Ese neumático trae en su banda lateral, trae más calugas que lo normal, es un neumático que all-terrain dice todoterreno, expande el agua como la está tirando para los lados, expande el barro, su lateral, al tener esa franja que está sobre la banda, te permite que cuando la camioneta vaya de lado, las piedras filúas no te rajen en el neumático y obviamente tiene mejor agarre y eso te lo convierte en un all-terrain y la camioneta te la ve, aparte, te la ve más agresiva, se ve mucho más lindo. ¿Qué tal? Ahí habló la voz del experto, nuestro Juan Pablo Silva, yo me dediqué a disfrutarla, mira Juan Pablo, ahí voy, voy entrando, no la quisimos limpiar para que se viera las marcas del disfrute del todoterreno y de verdad la suspensión de la camioneta, mire, mire los bordes cromados, los faros, aquí la camioneta es muy limpia. Yo lo hablábamos cuando usted llegó, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que yo no creo que haya sido yo pero han escuchado, los chinos, porque hay que decirle, los chinos, cambiaron una cosa que les hacía afear los autos, las llantas, se preocuparon de poner unas llantas lindas, se preocuparon de colocar los cromados justos, no sobredimensionados, le colocaron, como dicen ustedes, las máscaras, parrillas, las parrillas, yo le digo máscaras, se preocuparon de ser unas parrillas más europeas, mucho más lindas, mire esa con efecto cascada, mire qué linda, ahí estamos. hoy día los autos están siendo muy lindos. La sesión de fotos, esta camioneta tiene diferencias con respecto a, pasa a ser el tope de gama, les voy a decir los precios, porque usted siempre pregunta los precios y me pilla, hoy día traje los precios. Bueno, esta camioneta tiene, ya que estamos hablando de parlantes, tiene cuatro parlantes delanteros y el resto... ¿No serán buce? No, ahí están cayendo, ahí vamos a decir a los chilenos que pongan buce ahora. Y le falta re poquito, fíjese, se ve bien buena la camioneta, me gustó, dice ahí castellano. Mire, esta camioneta además se diferencia por los asientos, tienen ajustes eléctricos, las otras tres versiones de la gama no, esta tiene ajuste eléctrico, el del conductor y el del acompañante, y es un ajuste eléctrico en altura, en corredera y en respaldo. Ya que usted, dos preguntas, cuánto vale y qué motor tiene. Ya, amigo Marcelo Castellano, tiene el motor diésel, ahí le vamos a estar contando el tiro, las bondades del motor diésel, pero los precios, la 4x2 que abre la gama de la Hunter vale 11 millones, 7,90 es 4x2, la otra... másiva, 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 después nos vamos a 12 millones, 9,90, 4x2, luxury, y aquí nos vamos a las 4x4, la 4x4 es la Comfort, que yo la probé la otra vez, la blanca, que está preciosa en el video de YouTube del Torque, 14 millones, 190, y esta Elite, la estrella del 2021, que viene a coronar la gama, a ser el buque insignia de las camionetas de Chang'an, la Chang'an Hunter Elite, a un precio de 15 millones, 8,90, 4x4, Elite. Másiva. Másiva. Oye, ¿qué dice ahí Diego Gutiérrez? Dice, adiós a las copias chinas, ahora pasó a la originalidad, como Chang'an, Cherry, bien, buen comentario, buen comentario. Oiga, pero yo le pregunté qué motor tenía, porque los dos son bencineras, diésel, es un motor diésel, señor Juan Pablo Silva, 150 caballos, 300, 150 caballos, 350 Nm, ¿sabes lo que me gusta del Torque esta camioneta? Y que yo lo constaté, porque el mismo motor para las cuatro versiones es desde abajito, este Torque que yo le hablo, que es inmenso, que es capaz de soportar una carga de 800 kilos, arrastrar 3.500 kilos, 3,5 toneladas, se mueve entre un rango de revoluciones de 1.800 y 2.800. O sea, el turbo comienza a funcionar en 2.800. Sí, y en un rango hasta 2.800 entrega estos 300. ¿Cuántos turbos trae uno? Es un turbo de geometría variable, Juan Pablo Silva. perfecto, por eso variablemente va ascendiendo. O sea, eso me permite lo que la camioneta, yo no la manejaba todavía porque soy un jaramillo, tengo malabaza, pero asumo que cuando uno pone primera, va en una subida, es muy fácil hacer la transición de una camioneta sin turbo a turbo y eso te ayuda mucho en altura. Entonces, puede hacer una camioneta mucho más fácil de manejar. No te hace ese, que muchas camionetas tenían el problema que el turbo empieza a funcionar diferido y no podía andar en altura. Esta camioneta a partir baja en revolución en el turbo te ayuda mucho en altura. Ah, qué bien, oiga, usted le pega en el asunto. Usted me tiene varias preguntas que me hicieron, perdón Alexi. Y antes de cerrar el bloque con Chambal le tengo que decir que porque me estaban preguntando ahí las diferencias, claro, esta camioneta además trae, todas están en doble airbag, esta trae airbags de cortina además y el despeje del suelo que es un dato clave para acompañar esta performance 4x4 es de 226 milímetros, 22,6 centímetros, bastante, así que ahí en los videos que tenemos en nuestras redes sociales se puede ver en las pasadas y lo bien que anda esta camioneta en el off-road. ¿Despeje del suelo lo tiene? Sí, pues 226 milímetros. ¿Y ángulo de ataque? El ángulo de ataque es un ángulo de ataque de, no me voy a cargar, creo que 30 grados. Señores, el ángulo de ataque es cuando el vehículo se enfrenta a una subida y es el ángulo que yo puedo enfrentarlo, o sea, 30 grados, más o menos debería ser esto, tiene muy buen ángulo de ataque y si no le saco el parachoque va a quedar con 50, así que... Oiga, pero usted me dejó asustado con lo del comportamiento en la altura porque yo subí harto con la camioneta, mire, ahí estamos mostrando a Juan Pablo Silva en la altura y nos llegan preguntas ya que nosotros tenemos nuestro piso acá de Kenner, los que más saben, Juan Pablo Silva, pero saben las preguntas que me han llegado y me gustaría que usted me las respondiera. ¿Qué pasa si al diésel por error o por desconocimiento yo le coloco benzina? Uf, primero... Me acuerdo de una actriz que le pasó, le pidió la camioneta a un actor amigo y le echó... ¿Se acuerda? Sí, primero lo que... Sexo con amor, creo que se llama la película que sale ahí. Primero lo que uno pudiese llegar a pensar y que todos piensan que es más malo echarle diésel a la gasolina que benzina al diésel. ¿Al motor diésel? Totalmente al rey. A ver, explica. Si yo le echo diésel, o sea, si le echo gasolina a un vehículo diésel y no me doy cuenta, el problema que estoy generando es que el diésel es lubricante. ¿Ya? El combustible ayuda a lubricar todas las piezas móviles de la bomba inyectora, de los cilindros, le hace una película, el camon ray, todo se lubrica con el diésel. Si yo le echo gasolina, la gasolina tiene solventes de limpieza. Ah, estamos mal. Entonces, ¿qué hago? Limpio todos los ductos, limpio la bomba inyectora, limpio el camon ray, llego al inyector, limpio el inyector, entonces dejo todo sin lubricación y aparte, lavo los cilindros. ¿Cómo lavo los cilindros? Porque al inyectarle combustible, que es menos, que el combustible explota por explosión, no por compresión, ¿ya? Lo lavo. Entonces dejo el cilindro también que se puede rayar. Por ende, ¿por la fricción? Por la fricción. Es malísimo. Pero si al revés. ¿Podría llegar a fundirse el motor? Antes se te va a romper la bomba inyectora. Ah, ya. Antes te va a fallar la bomba inyectora y el vehículo se va a quedar detenido primero y no lo voy a poder echar a andar. O sea, hay que haber botado. Oiga, yo sé que esto es como tú, 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 tú. Pero ya. Pero, ¿qué pasa al revés? Si le pongo benzina al diésel. A ver, si yo lo he hecho, el petróleo tiene menos combustión que la gasolina. ¿Ya? Si yo me logro dar cuenta que me cargaron el estanque con petróleo, ¿ya? y no me parte porque tengo petróleo, lo que yo tengo que hacer es tratar de botarle la mayor cantidad de petróleo. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo? Porque no es tan fácil. Una, echarle gasolina, echarle gasolina y hay que hacer la pérdida hasta que se logre mezclar lo más posible y el vehículo te va a andar medio disparejo, pero te va a andar. El mayor daño que te puede generar es en la cabeza del inyector al ser el producto más grueso y no de difusión porque cuando el combustible, gasolina, sale a la cámara de combustión, sale como difusión porque es más líquida. Tenemos efectos especiales viendo la moto. Mientras que el petróleo es más grueso, sale más con gotas, entonces te puede llegar a dañar la cabeza del inyector, dejarte goteando el inyector y generar una mala cuestión y empatarte la bujía. Supongamos que recién se viene sumando gente a la moto y eso estábamos hablando en el caso de que le pongo a un motor diésel, gasolina, benzina. Sí, exactamente. Un motor diésel, gasolina, al revés, lo más malo es que yo le echo un motor a un motor diésel, le eche gasolina, al revés, que si yo echo un motor gasolina le echo diésel, es malo, pero lo pudo salvar el auto. Oiga, y si alguna vez le dejaran esa escoba, ¿a dónde llevaría usted su motor a reparar? No, yo no lo llevaría a reparar, oiga. ¿Qué haría? No, lo que pasa es que la otra pregunta que le tienen a usted ahí es cómo se comportan y yo se la tiré pero no me la preguntó, ¿cómo se comportan los vehículos diésel en altura? En altura, yo le estaba mostrando que subí alto hasta los maitén, no, llegué a aparellones arriba pero llegué a los maitén. lo que pasa es que los vehículos diésel, ¿ya? El gran problema, todos dicen, oye, que subo en altura y se me chupa el diésel. Los vehículos diésel tienen dos problemas, uno, la presión atmosférica le afecta mucho más que al gasolinero. El gasolinero, hoy día, la inyección electrónica al computador va configurando la presión, el aire, inyección. El diésel que funciona diferente, es por inyección directa, inyección de aire y es más por una bujía incandescente, no es como, la bujía siempre está prendida, sino es por compresión que explota el diésel. Al faltar tu oxígeno, las camionetas pierden mucha potencia. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? La camioneta o auto sea bueno o malo para la altura, yo te recomiendo ir a Kenner, ¿ya? que le modifiquen la electrónica, le pongan en una electrónica que te va, ejemplo, esa camioneta ellos la tienen con Kenner, te va a mejorar la efectividad del vehículo en altura. Hay muchos rentacar que para las mineras le mandan a programar los computadores a Kenner para que el vehículo se comporte bien en ese rango de altura. En la foto que estábamos mostrando ahí, estábamos a 4.739 metros. A los vehículos bencineros ya se nota, los nuevos se nota pero no es, se falta potencia pero no se nota deficiencia. Los vehículos, los vehículos diéseles como que estuviera con las baterías, empiezo a faltarme el oxígeno. Entonces, con la electrónica hago esa mejora, los chipeo, hago esa mejora y eso hacen en Kenner. También Kenner ven la otra mejora que para eso le pudo hacer, que lo hablamos también hace unos programas atrás, venden unos filtros que son los filtros que están aquí, los vamos a mostrar ahora, que son los BMS que son filtros autolavables que dan mayor capacidad de oxígeno, que le pasa una mayor capacidad de aire ya, aparte son reutilizables, los puedo lavar porque siempre se ando en altura el polvo se llena de polvo, yo lo puedo sacar lavar, utilizable y tienen mayor aspiración. ¿Ya? Con lo cual también te mejora mucho no solamente en altura sino en condiciones normales la combustión, o sea, por ende, primero te queda más suelto el vehículo, más rápido el vehículo, la sensación, no sé, la sensación es mucho más, es como que le pegaron una pataíta en el poto porque te entra más aire, es como que si usted fuera a rotar con oxígeno, que ya va a tener un pisador de oxígeno, ojo, pero vamos a tener un pisador de oxígeno, como yo le echará oxígeno acá, va a tener mucha más capacidad aeróbica para poder combater, y el filtro pasa lo mismo, así que le recomiendo ir a Kenner, ponerle filtro y electrónica. Una pregunta, así casi de ignorante, si voy a Kenner me modifican, me lo dejan rico para la altura y todo, con esto yo puedo pensar que a lo mejor la vida útil del mismo motor se puede ver afectada, no, al revés, cuénteme de eso, lo que pasa es que hay una... Se supone que la ventaja es que se alarga la vida útil del motor. lo que pasa es que hay una mala historia, se podría llamar, o del dato a dato, que cuando yo chipeo la otra... Mala prensa. Porque le dicen chipeo, ¿por qué digo chipeo? Porque así todos lo dicen. Yo chipeo la auto, le genera una... Acorto la vida. Sí, efectivamente, si yo al auto le hago un chipeo que no esté con computador abajo los parámetros que dice fabricante, ¿ya? De temperatura que tengo que tener en la cámara de combustión, de parámetros de inyección y todo eso, voy a dañar el vehículo. A lo mejor voy a ganar mucho en potencia, pero voy a tener una poca durabilidad. Que es lo que hace Kenner, tiene una programación que logra compatibilizar los dos mundos. te da la mejor opción de performance que tiene el vehículo con la posibilidad de que el vehículo no se dañe. ¿Por qué? Porque si yo dejo una mezcla muy rica, ¿ya? Y la temperatura me sube mucho en la cámara de combustión, ¿qué voy a hacer yo? Voy a derretir la bujía, me voy a caer en el pistón y voy a perforar un pistón y voy a romper el motor. Y eso pasaba con los chipeos. La gracia, aparte de Kenner, que yo se lo puedo hacer a cualquier auto. Se lo puedo hacer a cualquier... Gracias a Marcelo. Se lo puedo hacer a cualquier auto. Cualquier camioneta, cualquier auto y aparte, yo les puedo decir, ¿sabéis qué? Yo necesito para un trabajo en minera, mi camioneta va a andar siempre sobre 4.000, nunca la voy a bajar más de 2.200 metros de calama, así que necesito que los parámetros de inyección, los parámetros de admisión vayan en esto y ellos te lo pueden programar así. Efectivamente, si le bajo a Antofagasta, la camioneta también va a variar, pero esa es la gracia de Kenner, yo puedo jugar con eso. Lo general te dejan un programa en el cual vaya bien en Antofagasta, vaya bien en Calama y vaya bien en Paso Jama. Kenner está ubicado Kenner.cl y Kenner está ubicado Padre Gustavo, no me sé el nombre de la calle, es mi millón, pero es Padre Gustavo una cuadra más hacia el alto de las Condes, frente a la Harley Davidson, ahí metido al lado de Ichiban, aprovecho de saludar a mi amigo Minsu Bang del Ichiban, al lado de Ichiban. A Paso de Itacura, entre Kenner y Itacura, entre Kenner y Itacura está la gente de Kenner, los capos, gracias Juan Pablo Silva, ahí le estaban tirando flores, Marcelo Castellano, qué bueno lo dando JP, yo también creo que asistimos a unas verdaderas clases aquí con los conocimientos de mi socio. Su jefe, su jefe, Calvanese, jefe suyo, no jefe de mí, su jefe, muy didáctico JP, muchas gracias a don Mauro, lo que pasa es que don Mauro para poderle crear a papelito tengo que ser muy didáctico, si no, no entiende. Parece que usted me ha tomado once, está pensando en pastelitos. No, dije papelito. No le vamos a regalar el pan, no le vamos a regalar el pan que le van a mandar. A usted le dice el papelito, yo con cariño le digo papelito. yo lo llevo con orgullo, yo lo llevo con orgullo. Oiga, ya que nos está viendo don Marcelo Castellanos, cortito, el momento del fútbol, el momento que Juan Pablo Silva se enroncha y junto a MG, MG Motor, ustedes saben, auspiciador de la Copa Sudamericana y le tengo que contar a don Marcelo Castellanos, ¿sabe por qué nos está viendo? Mire, porque Guachipato juega ahora a las 21.30, más ratito, en Rosario, contra el equipo argentino Rosario Central, más conocido como el Canalla. ¿Sabe por qué le dicen los Canallas? Le dicen los Canallas porque en 1920 iban a jugar un partido de beneficio para ayudar al patronato de leprosos. Justamente con y se negaron, lo organizó New Wills y se negaron y le dijeron ¡Oye, se pasaron! Son Canallas y quedaron como Canallas y ellos para contestarle le pusieron leprosos a los de New Wills, por eso a los de New Wills le dicen los leprosos, la lepra y a los Rosario Central los Canallas. Los Canallas juegan con nuestro Guachipato a las 21.30, MG Motor, auspiciando la Copa Sudamericana no se lo pierdan y Palestino, el Tino mañana, mañana a las 6.15 contra New Wills la lepra, también en Rosario. Yo de fútbol no entiendo nada pero vi el MG, el auto más vendido que usted habló el otro día de la embajadora que nos vino a visitar la semana pasada. Tuvimos 7.8 mil visitas a la página que nos vieron en el programa. Oye, nos mencionó por todos lados. La vamos a dejar acá invitada de nuevo porque nos faltó el tema que pusimos así ardiente al final que ya soltó así que podemos invitarla de nuevo y quién sabe, ¿no? Bueno, parece que algo salió en LUN ni le cuento. O va a salir. Oiga, y la gente que se perdió el streaming con la Camila Andrade, embajadora de MG, que los invito a ver nuestro programa en el Facebook de Hola Motor y también en nuestra nueva plataforma los viernes este mismo programa que están viendo ustedes hoy lo reestrenamos en el YouTube Sensación Total de Hola Motor así que ya estamos por dos plataformas Juan Pablo Silva porque hay gente que así como le gustan los diéseles le gusta la bencina hay gente que le gusta Facebook y otra que le gusta YouTube. ¿A usted qué prefiere? A mí me gusta Facebook. Le gusta Facebook. O sea, usted responde a su perfil etario. Deberían cambiar el nombre de Hola Motor a Hola Fútbol. Diego, estamos tratando que no, estamos tratando estamos tratando de ir a las motos así que ya que nos estamos tratando de ir a las motos don Alexis nos tiene que contar una gran, gran acción benéfica que viene este fin de semana. Extraordinario. Los motociclistas elegantes el DGR el Distinguid Gentleman Rider esta es una iniciativa de que Triumph Motorcycles está apoyando ya por ocho años y la carrera que se va o sea, no es carrera es un paseo en moto este domingo está cumpliendo diez años. ¿Qué pasa con la gente? Yo he estado en dos caravanas el 2018 y el 2019. El año pasado no salí porque estábamos en pandemia pero se puede salir hoy día son los Gentleman Rides ese sitio web que está mostrando nuestro director Felipe Quezada es súper importante Juan Pablo Silo porque ahí usted se inscribe oiga explíquelo mejor porque mucha gente no es solida andar en moto esto es yo me inscribo pago mi pago desde cuánto yo le voy a hacer el resumen hace diez años en Australia partió esto un tipo que se vistió elegante que se vistió con humita mire ahí los motociclistas van con sus mejores espilcha o sea si usted me viera mire mire que lindo hay una niña nos tira un besito con su humita roja ¿sabe lo que pasa? salió a andar en moto y se dio cuenta del potencial de esto se motivó se expandió como como se expanden otras cosas en el mundo no quiero utilizar la palabra de Moa pero esto es algo positivo porque la gente salió elegante con sus motos a reunirse se celebra en cientos de países Triumph Motorcycles es el patrocinador y mucho más que eso es una marca que ha estado empujando porque esto es benéfico todos los fondos que se recaudan son para ir en ayuda del cáncer de la próstata y también de las enfermedades psiquiátricas de hombres ¿cuánto sale la inscripción? ¿cómo? ¿cuánto sale la inscripción? no, tú te tienes que no, esto es gratis esto tú te inscribes participas pero tienes que donar puedes donar de un dólar de cinco dólares patrocinar a otros riders decir oye patrocinemos a este rider mira, esta página es muy entretenida en gentlemanride.com tú te inscribes y también va a haber un sorteo porque este año por cumplirse de años Triumph donó cuatro motos cuatro o sea, en Chile no, en el mundo a nivel mundial o sea, pero alguien de Chile podría ganársela mira, ahí nos hace el saludo de la moto la rubia o sea, Triumph Mundial auspicia esta actividad que se genera en todas partes del mundo y son millones de gente que salió donó tres motos ya me cagó con una mi hijo cuatro no, es que son tres motos de la línea modern classic y lo que pasa es que se va a donar el ganador de toda esta nueva travesía se va a llevar una trackstone única es edición limitada edición única y es para el gentleman ride que la lleva algo así como el Messi de la coexera disputada el domingo Triumph ahí que estamos viendo la barca yo creo que bueno, primero que se ha destacado en esta actividad en el segmento ha logrado con sus motos lograr la esencia vieja por decir en moderna porque sus motos son espectaculares uno las ve son viejas pero tienen toda la tecnología aplicada los felicito que buena acción cuéntenme como lo puedo hacer ahora que estoy en pandemia bueno, este domingo ustedes no se extrañen si ve motociclistas con una pipa con suspensores con humita muy elegantes desplazándose por las calles de Santiago de Viña de Valparaíso de La Serena de todo Chile de todo el mundo bueno ellos van a ser los participantes de este y antes qué pasaba antes nos juntábamos todos a Choclonado la última edición nos juntábamos en el Estadio Nacional salimos a recorrer las calles antes nos habíamos juntado acá en la Casa Piedra salimos más de mil motos en caravana obviamente por las condiciones sanitarias que se viven a propósito de la pandemia hoy día el Gentleman Riders tiene un apellido nuevo que se llama Gentleman Riders solo porque yo salgo solo salgo distanciado y eso también tiene que ver con el explosivo y éxito de venta de motos la gente que nos estaba mirando la moto con medio de transporte se le vino la pandemia le dio miedo subirse al metro le dio miedo subirse a la micro le dio miedo a andar en un colectivo bueno qué dijo me subo en una moto me compro una TBS y eso una TBS que es nuestro auspiciario oiga usted puede comprarse su TBS e ir este domingo junto con sus mejores pilchas a recorrer las calles y decir estoy poniendo mi pernito de arena doné 20 dólares doné en plata chilena doné 10 dólares lo que usted ponga es muy bueno porque esta es una causa benéfica oiga o sea le resumo si yo quiero salir el domingo me saco el permiso por dos horas que hoy día puedo hacer lo que yo quiera durante las dos horas manteniendo la distancia social manteniendo mi mascarilla todo lo que corresponde se saca una selfie se saca una selfie paseo por Santiago me muestro la moto hago mi donación de 150 dólares a miércoles ya y disfruto de dos horas de moto que hoy día están siendo todos quieren andar en moto y aparte éxito de venta total TBS puedes hacerlo en tu TBS que tiene la 3D la Apache tiene la scooter éxito de venta la 200 ahí va la 3D manejada por el crack Alexis Care también tenemos la 200 la 160 que he escuchado que es exquisita una moto de ciudad hay gente que está pensando en un delivery oye invertir ahí en un negocio y el scooter el scooter todas estas motos tienen la gracia de que ustedes las conectan con una aplicación especial al celular y pueden contestar llamadas de ver el bluetooth de un modo seguro y eso son motos muy tecnológicas oiga nos están preguntando don Marcelo Castellano estoy en la duda entre una camioneta changán o el MG es que a ver me está mezclando pera con manzana la contesta usted o la contesta yo o sea a mí yo quiero ser super honesto ah es que changán no sé qué no a mí la camioneta changán hunter me encantó de verdad Juan Pablo Silva muy capaz muy bien hecha esta es una camioneta que surge fruto de una asociación con Peugeot y a donde la hacen en la planta de quien la camioneta changán no changán hizo el proyecto junto con Peugeot Peugeot tiene su camioneta que va a llegar dentro de las próximas semanas se llama Peugeot Landtrek pero changán hizo su diseño su camioneta pero compartieron ahí o sea es como entre Ford y Mazda una cosa así como la Ford Ranger y la Mazda BT50 que son de la misma plataforma mismo motor pero tienen alguna diferencia trabajaron juntos pero cada uno desarrolla su producto y changán hoy día no tiene ningún complejo para hacerlo porque tiene centros de diseño en Turín en Inglaterra en Estados Unidos en Yokohama en Japón así que estamos hablando de una marca de verdad y sabe que Juan Pablo Silva la próxima semana empieza una nueva sección en Hola Motor los viajes de Gulliver donde este señor y yo vamos a hacer Gulliver y yo la próxima semana les voy a contar cuando me fui de viaje a Turín a conocer el centro de diseño en Changán con 13 chinos que no eran periodistas eran Changán Lovers se ganaron un concurso y los llevaron desde China a Italia pero no cuente más para que vengan los interesados ya no cuente más porque lo único que hay que decirle señor Jaramillo preste la camioneta para poderle hacer un gafio de Gulliver como corresponde con la camioneta para poder disfrutar Marcelo Castellano y se quiere hacer JP yo me quedo con una camioneta no quiero ser por la marca que estamos hablando acá yo me quedo con una camioneta versus un SUV o versus un auto lo que pasa que acá el mérito el mérito estoy hablando a mi cámara el mérito de MG es que MG está liderando las ventas de los autos chinos y no tiene camionetas y no tiene vehículos comerciales entonces es gran mérito entonces la pregunta es súper difícil porque cuál es el rango en comparación señor director alcanzamos a hablar del tremendo lanzamiento que fuimos no si no además nos quedan tres minutos pasenlo más oiga gracias Alex lo que pasa es que yo lo vi usted saludó a su amigo ¿no? tengo tantos amigos el día que fue ese lanzamiento un amigo suyo estaba de cumpleaños yo lo saludé por Facebook así que lo vi en la foto ahí señor Baeza se llama eso señor Baeza lo vi en la foto y lo salió a su cumpleaños ¿quién es el director? el Gabo Baeza el Gabo Baeza estaba de cumpleaños y lo vi en ese gran lanzamiento de una marca que a mí me encanta mire ya estuvimos Mini que es una marca que está haciendo cosas muy interesantes y va a seguir haciéndolas acaba de presentar un cambio muy importante en la segunda generación del Mini Countryman ¿qué es el Mini Countryman? es un Mini grande es un Mini que también está a medio camino entre un SUV y un Station del estilo Outback del estilo Volvo XC70 es un auto bastante pero tiene esa cosita de Mini esa pimienta o sea y lo salimos a manejar con nuestro director Felipe Quezada él también manejó porque es un gran piloto Felipe bajamos con la costanera y nos tocó la versión con el motor de 2 litros turbo de 192 caballos mire el interior ahora es todo los tableros que antes eran análogos son todos digitales todo digital todo digital yo esto le puede a lo mejor le puede chocar a los más viejos pero yo creo que hay que subirse al cable de tecnología y les quedó espectacular pero aparte yo lo estoy viendo ahí las instalaciones cambiaron las instalaciones de la marca también no este Mini Countryman se fabrica en Austria al igual que el BMW X1 no pero aparte yo te le vi una serie nueva que está en un lugar de ubicación nuevo Mini parece lo que pasa que ahora el BMW Group el grupo de BMW ya tiene bajo su cobijo a todas las marcas que lo componen BMW Rolls Royce y ahora la gestión de Mini como marca del BMW Group se hace bajo este alero del grupo BMW Group Inch Cake que es la razón y que también tienen la otra división que es BMW Motorrad las motos mira ahí estoy yo mi chaleco rojo porque me lo regaló mi mamá oye caja secuencial la caja es una caja automática no hay caja automática no hay o sea perdón no hay caja mecánica no hay caja mecánica yo pregunté bueno y porque yo vengo los tiempos viejos a mí me gustaba hacer esto bajar de sexta a segunda no ahora tengo las clavijas en el volante por si yo quiero gestionar los cambios en una caja de doble embriague de siete siete marchas oiga escuchó lo que dijo el señor director el señor director me está haciendo bullying le está haciendo bullying pero yo lo voy a defender señor director cuando uno corre en auto va en sexta frena baja de cambio y por eso existen las cajas secuenciadas que han llegó a segunda los otros que son mecánicos llegó a segunda así que don Alexi está bien muchas gracias Juan Pablo Silva y como este señor siempre me pregunta los precios yo le digo que las cuatro versiones que llegan parten en 24,990 la motor 1.5 y ya después nos vamos al motor 2 litros con un precio de 24,990 perdón de 29,490 32,990 y la John Cooper Works que tiene 306 caballos de fuerza Juan Pablo Silva 39 millones 9,990 casi 40 palitos bueno felicitaciones a la gente de Mini va a ir manejando y dice tiene paz del chip tiene paz del chip tiene paz del chip no vamos a decir cuando me dijeron a ver búscalo porque si digo me van a citar por oficio al tribunal como se llama del tránsito la policía local policía local al juzgado policial invitan esas cosas a hacer las pruebas siempre me amenazan y no me llegan porque no puedo cerrar el programa que me está haciendo tenemos que despedirnos bueno yo voy a tener que en todo caso saludar a la gente de Nissan Chile Juan Pablo Silva pongan atención Nissan Chile llegó en los 70 como Datsun incluso tuvieron una armadora en Arita así para armar la camioneta la Datsun oye pero esta marca hoy día después de ir a Nissan y Nissan hace 6 años puso su filial directo hoy día Nissan Japón directo con Chile o sea ya no está el tema antes tuvo dos grandes concesionarios que se peleaban ahí se sacaban ¿se acuerda? Maruveni y Sider bueno hoy día eso hace 6 años se acabó hoy día Nissan Nissan Japón en Nissan Chile están celebrando 6 años y están orgullosos de la historia de Nissan yo les mando un abrazo los felicito por estos 6 años y están en cualquier momento de cualquiera de estos calendarios muy arriba en el ranking porque tienen productos ¿me deja dar una felicitación o no? un cortito cortito hoy día salió un artículo en la radio en la tercera de los buses Inrecar son los primeros buses fabricados en Chile Red ¿cómo se llaman ahora? antes se llaman Transantiago se llaman Red Red de Villa Red Red Bus Red Bus con conectores con conectores USB aire acondicionado así que felicito a la gente de Inrecar porque usted habló de autos fabricados en Chile Inrecar fabrica los buses en Chile con chasis porque se viene con un chasis que trae Kaufman pero ellos son totalmente armados y fabricados en Chile vamos a invitar a la gente a Inrecar para que nos cuente esa gran historia los invitamos oiga muchas gracias Marcelo muchas gracias gracias a ti por estar y a toda la gente que nos acompaña hoy día y decirle que nos sigan viendo este programa queda guardado y el viernes y el viernes vamos con en la plataforma de YouTube segunda ya estreno no puedo dejar de despedirme de sus grandes invitados que me trajo don Alexis porque que suenan lindo que suenan lindo así que vuelvo a decir ayúdanos a ayudar ah se pasó ayúdanos a ayudar los esperamos es un verdadero Mario Prove amigos queridos los queremos mucho un beso grande y los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde totalmente en vivo hola motor chau chau chau